Y vas a ver que su presencia te va a transformar Por eso el salmista decía un día en tu casa es mejor que mil días separado Por eso un domingo que vienes te hace sentir la presencia De nuevo te enamoras de Jesús otra vez dices voy a luchar Esta vida siempre tiene problemas he perdido un familiar Me han quitado mi negocio me han hecho esto Pero Señor tú me has dado nuevas fuerzas para seguir luchando Así que voy a seguir adelante voy adelante sin mirar atrás A poseer la tierra que tú me has dado Reconozco Y esta es la palabra reconozco Que necesito de ti Porque el día que vos ya puedas hacer todo sin Dios Es el día que te has vuelto más capo que todos Todos los antiguos incluso los profetas Porque nadie pudo cumplir la ley de Dios ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos están conmigo? Díganme amén 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 o no amén Amén Entonces Dice la palabra del Señor Primera de Pedro capítulo 3 versos 3 y 4 Que la belleza de ustedes no sea la externa Que consiste en adornos tales como peinados ostentosos Cuerpos de verano candente Joyas de oro y vestidos lujosos Que su belleza sea más bien la inconsruptible La que procede de lo íntimo del corazón Y consiste en un espíritu suave y apacible Esto sí que tiene mucho valor delante de Dios Hermanitos, hermanitas Por eso delante de Dios No hay camba, no hay colla, no hay pobre, no hay zico No hay apellido fulano, apellido mengano No hay negro, no hay blanco, no hay gordo, no hay flaco Todos delante de Dios somos iguales Porque Él no nos está mirando la jeta No nos está mirando nuestra cara Si estamos bien, así O tu ropa, ¿cuánto vale? Valenciada, Gucci, Prada Valenciada, Gucci, Prada No, el Señor está mirando tu corazón Mientras tu corazón lo dispongas a Él El Señor va a seguir obrando No importa que ropa te pongas No importa si con el mismo zapato estás 10 años Por eso no estés vagabundeando Queriendo más cosas La gente sigue perdida en las cosas de este mundo Ya tienen dos casas, quieren tres casas Ya tienen tres, quieren cuatro Ya tienen un auto, quieren dos Ya tienen dos, quieren tres Siempre a los que quieren este mundo Les hace placer tener más Pero necio, acuérdate Cristo viene pronto y es mejor Estar preparado para irnos con Él Porque nada de lo que está en este mundo Nos vamos a llevar Ordena tu casa Ordena tus hijos Haz la vida de Dios Busca a Jesús ¿Cuántos están conmigo todavía? Dígame amén Proverbios capítulo 23 Verso 9 dice No le des buenos consejos a los tontos Porque se burlarán de ti Proverbios capítulo 23 Verso 9 No hables a oídos del necio Porque menospreciará la prudencia De tus razones ¿Sabe hermano? A veces la consejería es un trauma psicológico ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué Más fuerte Porque viene un hermano Carnalote Sin sabiduría Lleno de conceptos De sabio opinión Sabio en su propia opinión Diciendo Pero yo tengo la sazón Es que mi marido Se ha equivocado Es que él es el engañador Él es el maleante Él es el que tiene que pagar Y cuando el pastor dice Hermana Perdonalo ¿Qué? ¿Usted está de acuerdo? Es que es hombre usted pues Usted no entiende Que venga la pastora Viene la pastora Hermana Aún así tienes que perdonar Ahí está pues Se habían puesto de acuerdo ¿Cuánto le han pagado? Porque el hombre carnal No puede entender Las razones espirituales Por eso Por eso Tienes que asegurarte De que tu vida Está en constante renovación Por eso Pablo decía Se nueve en sus pensamientos Constantemente A través del conocimiento De la palabra Por eso hermanitos Hermanas Hermanos ¿Me están escuchando? Que bien que traigas Tu cuaderno Anotate Anotate Vos anotate Pastor no entiendo Te vale Me vale si no entiendo Anotate vos Pastor leo la Biblia No entiendo Leé Aunque no entiendas Porque igual ves tele Y no entiendes La película No entiendes nada No entiendes Como pasa Pero mientras Tu espíritu Estás recibiendo Palabra Siempre va a haber Sabiduría Que viene de lo alto En tu corazón En tu mente Y aunque no entiendas Las cosas de este mundo Dios te va a hacer Entender sabiduría Que va a fluir Para darte la vida Que tú tienes Que vivir en esta tierra ¿Cuántos están aquí? Díganme amén 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 o no amén Amén Necesitamos pensar En las cosas de arriba Colosenses capítulo 3 Verso 2 Dice Concéntrense Ahora pongan atención En las cosas de arriba Ya no en la de esta tierra Colosenses 3 2 Con todo cariño Para los que Están acumulando riquezas O están queriendo ganar más Y queriendo perder más tiempo En todo eso Ya dejen un poco eso Dedíquense más A la vida de Dios A servir A predicar A ganar las almas Porque el Señor Ya viene pronto ¿Cuántos saben Que el Señor Ya viene pronto? Díganme amén Amén ¿Cuántos lo saben? Díganme amén Amén Hermano Hay que prepararnos Pero ese es otro tema Vamos a tocarlo Más adelante Uh Todavía tengo unos minutos Entonces Tres principios Que yo quiero regalarte Hoy día Para no chiparte Uno Concentren su atención En las cosas de arriba Anotate Uno Concentrar la atención En las cosas de Dios Este mundo Es malo ¿Cuántos están casados? A ver Levanten sus manos A ver Mirale a tu marido O a tu esposa Mirale Mirale Parece buena gente ¿No? Pero no conoces Su corazón No conoces Sus pensamientos Y sabes que Gracias a Dios Dios no nos ha dado Esa capacidad Uh Imagínate Imagínate A ver Solo ponte a pensar Echados los dos En la misma cama Y que tú pudieras Conocer los pensamientos De tu amado Y así como Y tu marido O tu mujer Diciendo Ay como quisiera Que esta noche Se duerma Y ya no despierte Nunca más Y vos Escuchando Sus pensamientos Así Me quieren Matar ¿Te imaginas Que dolor En tu corazón? ¿Te imaginas Conocer los pensamientos De tu hijo Cuando te dice Mami Necesito plata Para el trabajo práctico Nos ha pedido Si son 70 pesos Necesito ¿Por qué tanto? Es que es un trabajo Que hay que hacer Si o si Si no nos va a aplazar A dicho el prof Y después se calla Su boca se cieza Vos estás buscando plata Y escucha su pensamiento Miren entonces Esta vieja Facilito Le saco plata La anterior Le he sacado Ahora le he sacado Y peor siquiera No sabe que cuando Voy a vendérselo Me estoy vendiendo Y otras cosas Y me lo estoy agasando Ni cuéntese Tu corazoncito Se sompería ¿No? ¿O no? ¿O no? ¿O puedes aguantar? No puedes hermano No puedes Pero Dios En su bondad En su amor Nos da lo que podemos manejar Y por eso dice Ahora cuidado Lo miren al de al lado Que desgraciado Había sido El pastor Ya me ha contado Todo de vos Y vos Vos Santa Palomita ¿Ah? Andate nomás Ya con Jesús ¿Qué estás haciendo Aquí En este mundo De corrupción? Concéntrense En las cosas De arriba Dos No se amolden A este mundo Aquí está Romanos 12 Dos dice No os conforméis A este siglo Si no Transformaos Por medio De la renovación De vuestro entendimiento Para que Comprobéis Cuál sea La buena voluntad De Dios Agradable Y Perfecta A través de que Me tengo que renovar Renovar Los pensamientos A través De este conocimiento De la palabra Porque si no Tengo esa palabra En mi corazón Siempre va a salir Necedad Si no tengo Esa palabra Que cambia Mis pensamientos Siempre voy a estar Pensando ¿En qué? En lo malo En lo que No conviene Por eso Tienes que pensar Muy bien Lo que estás pensando Cuando te pones A pensar Lo que piensas Entonces Te evalúas Hoy día yo quiero Tomarte examen Tú mismo Tomate examen ¿Qué estoy pensando Toda esta semana pasada? A ver ¿Qué he estado pensando? ¿Cómo ganar Más plata? ¿Cómo expandir El negocio? ¿Cómo hacerle La más fuerte Del amor A mi mujer? Tus pensamientos Te van a decir Cuán cerca O cuán lejos Estás del Señor Y si te pones A pensar Lo que piensas Vas a poder Encontrar Todos aquellos Argumentos Que están yendo En contra De la voluntad De Dios Tú podemos En contra Que están yendo ¡Gracias!